A ver, cuando se habla de tránsito siempre decimos nosotros vehículos. Eso es una parte, pero la otra parte es lo que sucede interno en la Secretaría como tal. El primero de enero del 2012, cuando nos instalamos, nos posesionamos como Secretaría de Tránsito. Lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico en qué encontramos y qué tenemos que hacer. Pues claro, nos dimos el apelo de que encontramos la Secretaría de Tránsito con una migración del 28%. Y un archivo totalmente descompuesto en todos sus niveles. Migración es el trámite tranquilo que puede hacer cualquier usuario de tránsito que tenga vehículos matriculados a su nombre. Que no se le coloquen taranqueras y ese es el término que podemos manejar para que lo intentamos de mejor forma. Y las personas puedan hacer su trámite sin necesidad de problemas. Si nosotros continuamos con esa situación de esa forma, muy seguramente nos hubieran rebajado de categoría. Hoy somos categoría A, nos hubieran bajado a categoría B o categoría C. Quiere decir esto que no podríamos sacar licencias de conducción o quizás no podríamos matricular. Gracias a la gestión de los compañeros que trabajan en la Secretaría y comprometidos con ellos, entre los que puedo mencionar a Ovidio como la persona que maneja el archivo, hoy podemos dar fe de que el archivo de la Secretaría de Tránsito está totalmente ordenado y cumple con las normatividades. Es claro decir que hoy estamos en migración en un 95%, gracias al esfuerzo y al compromiso de todos los muchachos que manejan la parte de migración. Otro punto adicional es que desde el año 2010 la Secretaría no reportaba al CIMID y al RUM lo que era la parte de la accidentalidad. Por esa situación no más nos hubieran sellado y no nos hubieran dado rangos para cualquier situación que se presentara en la Secretaría. Hoy estamos al 100% de la accidentalidad cumpliendo con los requisitos que nos solicita el Ministerio y el RUM para que nos otorguen mensualmente los rangos y no tener dificultades nosotros en poder pedir licencias y poder matricular. Mire, ese es un compromiso, esa es una tarea que no se ve. La gente siempre dice, bueno, las calles, las calles, los vehículos, las motos, lo que sea, pero ese trabajito interno y callado se hizo muy consensuado y hoy podemos decir que la Secretaría de Tránsito Clase A sigue prestando el servicio como tiene que ser. Mira, hoy Santander cuenta con 19.000 motos matriculadas, 3.400 vehículos inscritos, tenemos alrededor de 22.500 vehículos más o menos reportados en la base RUM y eso nos compromete a nosotros que tenemos que seguir trabajando y mostrándonos por la situación. El año 2012 se realizaron 56 campañas de tránsito, entre ellas a diferentes centros educativos, centros, empresas laborales, la parte administrativa de la alcaldía, el consejo, en fin, diferentes entidades que lo pueden corroborar en su momento. En este año llevamos ya varias campañas de capacitación, entre las que podemos decir que Mondomo lo hemos tratado con beneplácito, hemos llegado a hacer campañas educativas, las personas que han asistido a los cursos, los comparendos no se les han cobrado porque ese es el compromiso cuando se hacen las campañas educativas, que la gente asista a recibir las normas de tránsito y poder subsanar lo que en su momento se presentó. El gran proyecto de la Administración Municipal y Secretaría de Tránsito es llegar al fortalecimiento de la plataforma RUM de la migración al 100%, nos falta un 5% y el otro suelo que tenemos y ya desde ya es manifestarles a ustedes que la Administración Municipal ya compró un lote para construir el terminal de transportes. El lote queda detrás de la Universidad del Valle, es un lote de 45 mil metros cuadrados, ahí vamos a disponer de un gran número de metros para construirlo, estamos en ese proceso, ya se están mirando las posibilidades a ver si al próximo año, si Dios nos permite, podemos estar dándole inicio a la construcción del terminal. Contamos con 5 empresas de transporte, la que más llega aquí es la empresa Clichegüeña, ha sido bien tratada por la Administración, con ellos hemos estado continuamente en comunicación, y nos hemos entendido de la mejor forma posible. A ver, decirle que para Nondomo en el año 2012 construimos unos reductores, para el 2013 tenemos presupuestados y ya en diferentes reuniones, donde Ovidio se ha reunido con la comunidad ha manifestado que el compromiso es construir tres reductores más, hemos determinado los sitios y estamos en espera de comenzar la contratación y poder cumplir con el compromiso adicional a ello, lo de pintura, lo de señalización, estamos comprometidos también con planeación en lo que tiene que ver con lo de la galería municipal, aquí en Nondomo los diferentes domingos hemos hecho presencia con los amigos de la policía, con los amigos de seguridad vial que hoy trabajan en administración, pero aquí hemos estado pendientes de la administración municipal y de Nondomo como tal. Falta un minuto, doctor Ricardo, ¿no? En reunión anterior, un compromiso que hicimos con el amigo Almedo, que tiene un parqueadero más abajito de la inspección de policía o del cuartel de la policía, vamos a hacer un convenio para poder nosotros inmovilizar vehículos, o que no tengan los documentos requeridos, y poder nosotros también con Nondomo meterle fuercita sobre esa situación, porque sabemos de que hay muchos motociclistas que transitan como les da, como quieren, si es el término preciso, y en eso estamos para firmar el compromiso del convenio Almedo. Decirle que la Secretaría de Tránsito está comprometida con Nondomo y estamos dispuestos a cualquier situación que se presente, concurrir a ella.